El otro día estaba mirando pisos así por curiosear un rato, hay pisos que están muy bien, muy bonitos y yo soy una persona que a mí me gusta poner siempre el más barato, ¿no? Me gusta ver pisos baratos, no me gusta pagar, esto de pagar no está hecho para mí y vi una cosa que me estalló mucho la mente, me puse en la zona de Barcelona para curiosear, nada más Puse a ver que se vende filtro más barato, siempre, siempre más barato y encontré un piso que digo, bueno, es bonito, está bien, el piso yo lo veo, está cuco, ¿no? Está precioso, dos habitaciones, 75 metros cuadrados, no te estoy vendiendo el piso, tranquilo 29.000 euros, me pareció barato, me pongo a leer la letra pequeña y pone solo para inversor La vivienda no se puede ocupar hasta el fallecimiento de la propietaria Es como si mi abuela tiene un piso, lo pongo en venta, en idealista, bueno, hasta que no se muera mi abuela no, no lo vas a poder comprar, o sea, si la abuela por un casual es inmortal, tú te jodes Tú te quedas sin piso y venga, a pagar Bueno, te ponen la edad de la propietaria, 70 años Recordemos que hay gente que vive hasta los 100 años, que al igual dentro de 30 años, al igual tienes piso El comprador tendrá que pagar a la propietaria la entrada de 35.000 euros más 600 al mes de renta vitalicia Pero qué tipo de estafa es esta, pero qué estafa es esta, de verdad Ya para empezar, aquí me están poniendo 29.000 euros Bajamos un poquito en la letra pequeña, no, no, 35.000 euros y 600 euros cada mes Aunque a ver, no sé si prefiero pagarle 600 euros a alguien o que el Estado me robe directamente La verdad, no sé, no sé qué prefiero Y bueno, ya me picó la curiosidad, busqué pisos malos de verdad Pisos que realmente dan miedo Empecemos con este, mirad, mirad esto Ya, a ver, las paredes están feas, las paredes están horribles ¿Qué es esto de aquí, no? Te estarás preguntando qué ha salido en el techo El propietario tiene un cultivo de champiñones en el techo A ver, cada uno cultiva lo que quiera en su casa Y seguramente haya gente que cultive cosas más ilegales que cultivar unos champiñones Unos champiñones no le hacen daño a nadie Pero tú imagínate, llegas a la vivienda, miras al techo, hay unos champiñones colgados Estás haciendo un risotto Oh, 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 champiñones Yo no quiero saber quién vive en el piso de arriba Quién vive en la parte de arriba para que salgan champiñones en la parte de abajo No quiero saberlo, no quiero imaginármelo Bueno, en el siguiente alquiler tenemos esto Tenemos una cosa un poquito ilegal Tenemos una bonita cocina En la parte de arriba de la cocina hay una cosa blanca Que es, lo coge una cámara Se ve que el propietario es fan de Gran Hermano Le gusta Gran Hermano Dice, bueno, recordemos que esto es un piso de alquiler No es que te lo vendan así Sino que tú lo alquilas y te viene así Te viene con la cámara ¿Y esto qué es? Para espiarte ¿Esto qué es? Para que el propietario te vea, ¿no? Te vea por la camarita En plan, a ver qué está haciendo mi inquilino Vamos a verlo Que pongas tú la cámara para ver si te entran a robar quién es Vale Pero que la ponga el propietario para verte a ti Bueno, y aquí tenemos una persona que iba a subir la calefacción un poquito Un poquito Y se encontró con que la ruletilla para ajustar la temperatura Era trecho Era decoración Esta ahí colgada de un cable No han pintado ni debajo Que esto ya es de ser vago Porque esto lo quitas rápido Le pasas una pincelada y lo vuelves a poner Y aquí no ha pasado nada Y bueno, qué decepción Qué decepción Ir a poner un poquito más de temperatura Y quedarte con eso en la mano, ¿eh? Qué decepción Bueno, ya aquí Este piso viene con mascotas incluidas Babosas Dicen que la baba, la baba de caracol La baba de babosa Va bien para la piel Te ahorras dinero en maquillaje No está mal Pero a ver Se ha puesto a medir la babosa Mide 6 centímetros La has estado alimentando No puedes mentirme Y no es que haya una Hay varias Bueno, hay gente que cultiva champiñones Hay gente que cultiva babosas Hay gente que cultiva marihuana Y esto de aquí Cualquiera diría que es una chapuza Yo digo que es arte Esto es arte conceptual Arte moderno Seguramente pones esto en un museo Y algún tonto paga 4.000 euros Se ve que había una fuga de agua Hizo un apaño Hizo un arreglo Lo solucionó de la mejor manera posible Qué vergüenza Qué vergüenza Yo voy a un piso Alquilo un piso Llego Me encuentro esto ahí en la pared En el techo montado Me asusto un poco Bueno, siguiente Sales de tu piso Bajas las escaleras Llegas abajo Sales por la puerta Vale Lo acabo de entender Lo acabo de entender Si aquí te dejas la puerta abierta Esta de la calle Tranquilo No pasa nada No te preocupes De verdad Lo bueno que tiene esta casa Es que tú te vas Y no tienes que estar pensando Uy Habré cerrado la puerta Me la habré dejado abierta ¿Por qué no hay una valla? Mejor dicho ¿Por qué no? ¿Dónde está la valla? Bueno, se acabó el presupuesto Poniendo la puerta Ya se quedaron sin dinero De verdad que no hace falta Poner la puerta Si no vas a poner la valla No pongas la puerta Bueno La grieta que hay en el techo Yo he estado en pisos Y alguna grieta ha tenido Alguna grietilla tenía Y tampoco me he preocupado Pero yo vivo aquí Veo la pedazo grieta En el techo Vamos Esta grieta ni Moisés Abriendo las aguas Yo me meto en el piso Yo no podría dormir No podría hacer vida tranquilamente Estaría mirando todo el rato Para el techo Por si se cae No sé Hacer el gesto de A problemas modernos Soluciones modernas Un tablón de madera Para aguantarlo todo Con este tablón ya está La casa no se parte El techo aguanta No se te cae encima Duermes tranquilo Y el tablón Está enganchado con celo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo ¿Qué dices? Bueno si me habéis enganchado El tablón con unos clavos Al igual me fío un poco Pero estoy enganchado con celo De verdad Pero si eres propietario De alguna casa Asegúrate de que la casa Este bien Y nunca te fíes De una grieta así Por muy pequeña que sea Por muy Bueno Pequeña Pequeña Está encima de la ducha Por pequeña que sea Nunca te fíes Se ve que pasó el tiempo Y acabó así Se cayó la tubería Que estaba en el techo Algo mal había Nunca os fíes De verdad De una grieta pequeña Nunca te fíes Que luego salen cosas raras No 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 En caso de incendios Úseme Y dentro ponen una botellita de agua Extintor ¿Para qué? Pudiendo usar la botella de agua La botella de agua Apaga incendios Seguramente es agua bendita Esta agua Entra en contacto con el fuego Se apaga En este cuarto de baño Se cae el techo Que tú estás ahí Haciendo fuerza Para echar el truño Y de la vibración Se haya caído el techo No hay más explicación aquí Esto es peligroso Esto es peligroso Mirad siempre el techo Que esté bien Porque estáis cagando Y se os cae algo en la cabeza Y os quedáis un poquito tontos Más aún Y bueno Y después de cagar Vais al comedor Tampoco podéis estar tranquilos Se puede caer el techo del comedor Yo no sé qué haría Yo no sé cómo reaccionaría Si veo que el techo Ahora mismo se cae Se cae el techo Yo no sé qué hago Lo primero Me cago en todo Me cago en la diseñadora Me cago en la propietaria Me cago en el arquitecto En todo Y luego ya si eso Me voy quitando el hormigón de la cabeza Y este cuarto de baño Donde está En Hobbiton Este cuarto de baño Ha sido diseñado para niños Y gracias Mira la altura Mira la altura De la alcachofa Y dices Bueno al igual Para dejar la alcachofa de la ducha No está tan mal Pero a ver Mira el cable Yo soy alto Yo soy una persona alta Estirando el cable La alcachofa me llega el pezón Un poquito más largo el cable Que no pasaba nada Un poquito Tampoco mucho Tampoco te pido que toque el techo Un poquito No me lo estoy creyendo No me lo Una puerta Pero qué puerta No tiene un pestillo Tiene seguridad La puerta Pero si nos fijamos En el pequeño detalle De que el pestillo Está puesto por fuera Me voy Me voy Esto ya es para invitarle al ladrón Que entre Oye ladrón ¿Quieres entrar a robar? Claro bro Mira te lo dejo fácil Te lo pongo sencillo Y aún así Algún ladrón se comería la cabeza De cómo abrir la puerta Este de aquí me parece bien Me parece que está hecho por un genio La mesa se le quedaba corta Le puso unos extensibles de madera Le puso unos palitos de madera Y venga ya tienes la mesa un poquito más alta Este lo veo bien Hay cosas que sí Hay cosas que digo Te lo compro ¿Cuánto vale? Esta mesa 2000 euros Y para acabar Vamos a ver El alquiler más cutre Que vais a ver en vuestra vida Habitación 6 Pequeña Y muy mona Ya ponerme eso en la descripción 300 euros al mes Que dicen Bueno No está mal No está mal No está mal No está mal Gastos incluidos Sin fianza Menos mal Cancelación gratuita Hasta 15 días antes De la fecha de entrada Y bueno ya estoy viendo la habitación ¿Esto qué es? ¿Esto qué? Se han cogido el cuarto de baño Le han quitado el váter Y han puesto una cama Ahí encajada Bueno estamos viendo la habitación Tiene espejo No está mal Bonito detalle Muy acogedora La habitación es acogedora Todo hay que decirlo Bueno tiene también Un pequeño televisor Tiene una mesita de noche Tiene una estantería Aquí seguramente también Puedas cocinar Una lámpara Importante Tiene balcón Tiene terraza Esto es un detalle muy grande ¿No? El tener una terracita Cuidado Yo creo que 300 euros No 400 por la terraza Tiene váter Tiene váter propio Es una suite Directamente se acaba de convertir En una suite Tiene ducha Esto ya se va Espectacular Fíjate que aquí tienes el váter Y aquí tienes el plato de la ducha Y aquí la ducha Por aquí Por algún lado de estos No está tan mal 300 euros Tienes baño propio Cama Yo lo veo bien Y aquí tenemos una persona Que pone What the fuck No sé por dónde empezar ¿Qué es ese techo del váter? O sea Lo único De verdad Mira el espacio que tienes para dormir Y lo único que te preocupa Es el techo del váter Esto es lo de menos Esto es lo de menos De verdad Tú a Noemi Le cambias el techo del váter Y entras a vivir Noemi dice Bueno va Me lo pienso Vamos para el piso Vaya pesadilla Esta decoración Es muy mona El centímetro cuadrado Tiene un precio abusivo Real Bueno Aquí si pueden mear Cuando se duchan Real Aquí Jim se pregunta Vale Siendo ese su concepto De muy mono Que será muy feo Para ellos Real 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 Si la verdad Es que pongan muy mono Yo no quiero saber Muy feo No quiero saber No quiero ver un piso Muy feo Seguramente todos los pisos Que hemos visto ya Anteriormente Les gusten Diga Oye Este piso es un lujazo Esto Que bonito Seta Champiñones en el techo Precioso Y vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que la próxima vez Que vayáis a alquilar algo Tengáis mucho cuidado Reviséis todo bien Antes de meteros Y nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Recomendarle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos pronto Adiós